para que esta obra crezca. Padre, mira, tenemos el desafío hoy, Señor, de echar la terraza y siguen los proyectos, Señor. Pero quiero orarte especialmente por la ofrenda que envió nuestro hermano joven, Cristian Cruz Asencio, y nuestro hermano Edwin Daniel Asencio, y mi hermano Daniel Asencio, Padre, quiero orar por ellos, orar por sus vidas, Padre, que tú los bendigas, que abra la ventana de los cielos, que les abras puertas, que nuevos clientes lleguen a su empresa, a su negocio, Padre, y que sean personas de bien, emprendedoras, Señor. Oro, Señor, que esta semilla que ellos han sembrado que sea de bendición. También oro, Señor, por todos los sembradores, por el Pastor King, Señor, allá en Maryland. También por el Pastor Sibaldo Ferreira, Señor. También, Padre, por mi hermana Estela, Padre, allá en Virginia, Padre. Oro también, Señor, por mi hermano Pedro Peña, Señor. Piedra, Señor. Oro por él. Oro por mi familia. Oro por nuestros hermanos, Señor, por mi hermano Daniel, el otro hermano Daniel. También oro, Señor, por mi hermano Maynor, allá, Señor, en Nueva York, Señor. También oro, Señor, por mis hermanos en Los Ángeles, por mi hermano Marvin, allá en Utah, Señor. Mi hermano Marvin Orellana. También por el hermano Gardiel Sánchez. También oro por él. Oro por su vida. Que tú lo abraces, Señor amado, con tu gracia, con tu poder, Señor. Que tu bendición del cielo esté siempre sobre su vida, Señor. También por mi hermano. Allá, Señor, donde se encuentra, Señor, en Maryland, Padre. A todos, Señor, hermanos y amigos que colaboran, Señor, para que esta obra crezca y avance. Y ya se nos viene el invierno, Señor. Necesitamos comprar 80 láminas. Necesitamos comprar 24 parales. Estuvo galvanizado, Señor. También necesitamos comprar cemento. Mucho cemento, Señor. Más de 300 bolsas, Señor. Solo para la terraza. Más lo que el repello, Señor. Del hierro. Necesitamos comprar. Hay mucha necesidad, Padre. Pero yo sé que tú vas a proveer, Señor. Así como has proveído hasta hoy, Señor. Y has bendecido a tus hijos. Donde quiera que se encuentren, Padre. Manejando esos camiones. Esos trailers. Manejando, Señor amado, esas máquinas. Esas sierras. Manejando, Señor amado, esos automóviles, Señor. Dirigiéndose a sus casas, a sus hogares, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. También oro, Señor amado. Que tú seas añadiendo bendiciones sobrenaturales sobre sus vidas, Padre. Que los cielos se abran, Señor, en bendiciones para su vida, para su familia. Que los guardes y los libres de todo mal, de toda enfermedad, Señor amado. A tu irreprendo, todo espíritu maligno, Señor, que se levante contra ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, los cubro con tu sangre preciosa. A todos, Padre. También al evangelista, Señor amado. A mi hermana profeta, Señor allá en Utah, Padre. En Los Ángeles, California, Padre. A todos por igual, Padre. En el nombre de Jesús, elevo esta oración. Muchas gracias. Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Que Dios les guarde. Seguiré orando para que ustedes sean bendecidos en gran manera. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno.